Amigos, los invito a suscribirse al canal de mi hermano Oswis CPM Como pueden ver, está en 2.540 suscriptores Y su meta es que llegue a los 2.000 suscriptores Así que se me pueden ayudar suscribiéndose a su canal Me ayudarían bastante ya que pues Hace un contenido bastante chingón Contenido del bueno Como pueden ver, le ha estado echando ganas Ha estado constantemente metiéndole Y pues tiene de proyectitos por ahí Un Mustang GT500 Un Toyota Supra 2020 Ha hecho el video de cómo hacer un glitch Sin Game Guardian Que es un video que está bastante chido Y yo lo apruebo de que funciona Aparte de que él cuando llega a los 2.000 suscriptores Va a estar regalando tarjetas de Google Play Ahí por si lo quieren ir a seguir Banda, el link de su canal está en la descripción del video Así que ahora sí comencemos con este videazo ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Yo soy Edwin MTR Y pues el día de hoy nos encontramos aquí En esta nueva edición de video En el que vamos a estar Haciendo el calificando autos de suscriptores Parte número 5, número 6 Algo así Ya que pues Nos lo han pedido últimamente bastante Ahí en los comentarios Y pues ya era mucho tiempo de espera Así que pues hoy se los vuelvo a traer banda En realidad no recuerdo si es El calificando autos de sus 4 o 5 o 6 Pero bueno ya lo pondré Ya lo pondré bien en el título Así que Pues El día de hoy nos encontramos aquí Con mi poderoso Mercedes Es un Mercedes AMG C63 Si no me equivoco Está bastante chulo Y le doy muchas gracias a mi amigo Yersad Aunque fue quien me lo vendió Si ves esto te mando un saludo Y comenta Nico Truco Bueno El chiste es de que está bien perrón Y pues lo acabo de adquirir Para auto de diario en car parking Ya que tiene una buena estabilidad Y pues está bonito Y a veces cuando le piso para derrapar Pues se va bastante bien Así que pues Comenzando con este video De calificando autos de suscriptores Vamos a empezar Mandándoles saludos aquí A lo que son Yand Real BX Alexander MT Narco Quiz 4 Al buen Taco Padre Taco God A Oscar God A Peter Peter Parker Me pulí un perro Spiderman Me duele el pene Spiderman Y a Edwin CPM0 Ay de hecho ya acaba de llegar Mi carnal el Rombics Así que pues ya lo cité amigos De hecho lo cité acá en el pueblito este Que está por aquí Aquí ya están formados ellos Así que pues ahorita Les vamos a caer nosotros Y pues vamos a ver Qué tan chingones Trajeron sus carros hoy Cada vez me sorprenden más Con sus carros Y pues Tengo que darle su calificación Cabe resaltar que Al Pues al que yo vea Que mejor Bueno a mi parecer El que se lleve el primer lugar O al que yo diga Este me gustó más Le voy a dar 500 mil baros Y pues Creo que nada más eso Porque no le puedo dar un carro Ya que Ahorita ya solo tengo Puros carros caca Necesitaría conseguir uno Con diseño Dice el señor Taco Ahora si trajeron Señores diseños Dice Bueno banda Vamos a dejar aquí mi carrito Para que pues no nos confundamos Dice el Rombicson Tal patrón Pues ya llegó Por quien lloraban A su verga Ah se mamaron Con este de la policía Si ven con esta pinche skin Es porque La tengo todavía Del video pasado Que hice una miniatura No es porque Me la quise poner así Porque sí O tal vez sí Me había salido Para que cambiara skin Ya traigo una skin De macho De hombre Porque siéndole sincero No me sentía bien Me sentía incómodo Con lo que es la skin De mujer Así que pues Ahora si vamos a dejar Aquí la poderosa nave La NAE Y Pues vamos a empezar Esta Vamos a ver Se ve que ahora sí Han traído Carros chidos Ya vamos a empezar Y pues Al parecer Ahora viene esta Toyota Vamos a ver Que trae Esta Se ve bastante bien Desde lejitos Y pues Vamos a ver Bien Primero que nada Saludos Mi buen Narco Quiz 4 Eh Me hubieras hecho Un favor Al traerte la limpia Pero aún así No hay pedo De diseño Está bastante chida Es Este Podría decirse No es igual a las demás Es un diseño Ingenioso Que yo no he visto Por lo menos aquí En Car Parking Y está bastante Perrona Me gusta como lo ha hecho Todo a detalle El vato Y los rinecitos Están chingones Atrás no le ha metido Nada Estaría chido Que le ponga algo La verdad La verdad Está bastante chido Está bastante chido Riz Nada más aquí Le veo el detalle De la luz LED Que no se le ponga azul Sino pues Blanca o roja O negra Así que pues Vamos a darle A esta camionetita Un poderoso Nueve banda Bueno Primero que nada Ahora si seguimos Con este Mustang GT rojito Es el segundo participante Y pues Saludos Mi buen Alexander MT Te mando un saludazo De primeras Estoy viendo Que está bastante Chido El colorcito De tu carro La fibra de carbono Me parece que está A otro level Es de las mejores fibras Es de las mejores fibras De carbono Que he visto aquí En el car park Me gusta Ese lipsito Que traes por ahí Con sujetadores Haz de cuenta Que son como Tres lips Son El que lleva De agencia El de fibra de carbono Y el que lleva Sujetadores Está bastante Chido Aquí le has metido Unas llantitas Que se ven Pues como De drag Se les quedarían Como un slicks Y pues lo que me gusta Es de que El buen Alexander Se la sabe White body Y pues algo Ensanchaditas Las llantas Para que no se vea feo Ese alegroncito Está coquetón Al igual que los Lovers Y pues vamos a ver El difusorcito Está bastante Perrón Vamos a darle Un 9 Igual a este bro Se la merece Ya viene El segundo Participante Digo el segundo El tercero Participante Y pues Típico Ya de Aquí de Carparking Ah What the fuck Que dice aquí Que mamadas Bueno empezamos aquí Con el señor Spurer GLZ Viene trayendo Su Buen taxi Su Es como el Como el Como el Como se llama Como el que le dicen El Chevy Aquí en Carparking Pero viene siendo Como un taxi Lo han tomado Como un taxi Aquí Primero Vemos que Pues tiene el diseño De un taxi Pero con varios extras Como aquí este Que dice sacatelas Que no puedo decir Aquí en En el parabrisas Arriba Trae que dice El mamalón Y vemos que dice Comunidades Un MTR CDMX O sea que el taxi Es de Ciudad de México Ahí está su Instagram Del buen Spurer Para que lo vayan a seguir Y pues Oh Trae Nitro El perro Trae un Un kit de Nitro Un woofer Y Aquí dice Edwin Truco Y la típica La frase de No subo gordas Esa es bastante buena A ver Que más dice Por acá Lo mismo 07 Lo que me agrada De este Es que trae Como fibra forjada Aquí en el cofre Y le ha puesto A mi me hubiera gustado Más que le hubiera Pues Que le hubiera bajado Un poquito más De acá enfrente Así como allá abajo Pero aún así Se ve bastante bonito A este le vamos a dar Un Un 8.5 Por el hecho De que el diseño Ya está algo quemado De ser taxi Con el señor Edwin CPM Te mando un saludazo Y pues Nos viene trayendo Su M2 Bastante sucio Y pues No puedo opinar Nada de este carro Tan chingón Pero Pues más Más que está sucio Yo creo que En lugar de que Lo hubiera sacado A darse una vuelta Lo hubiera lavado Y pues De Lo que si le puedo destacar Es que el colorcito Está perro Los rines Están chiditos Nos trae como Un tono gris Se ven bastante perros A mi eso es lo que me gusta De los rines Que cuando Quiero pintarlos de negro Bueno Quiero pintarlos De un tono oscuro Pues mejor Los pinto de un tono gris Y se ven mejor Ya que pues Así se ve Que tipo de rines Trae sirenas Trae sus pinches Tomas de aire falsas Acá Y su alerón Que está bastante chido Este le vamos a dar Un Un 7.5 Ahora viene La trocona De la policía municipal Ah Ya vi un diseño Ya quemado No sé si sea El que pienso Que es Ahora verga Este wey Se viene muy para acá Casi me Corra loco Aquí con mi carro Bueno Empezamos con el señor Real BX Un saludo señor Trae unos rines Bastante perrones Que son como Los que traen acá Las policías municipales De mi De mi localidad De hecho Son bastante parecidas Lo que me gusta Es que está bastante Bien hecha Está a la altura Trae Tumbaburros O como se le llame Trae como Su white body Ese como Con remaches Color negro Los rines Es algo Que está bastante Perrón Y la tiene Bastante bien hecha Yo creo que Después le voy a pedir Que me la venda O algo Porque la vamos a ocupar De hecho Atentos Que se viene algo Por ahí Del 27 Al 30 De enero Atentos Porque se viene Les voy a decir Se vienen varios Youtubers Bueno Al parecer Está bastante bien hecha Me gusta Me agrada Y pues Vamos a darle A esta camionetita Un 9 Porque Es un diseño Que está quemado Pero Está bien hecho Eso sí Vamos a ver Ah Viene mi perrita Su cara Viene El señor Y estimado Rombix Un saludazo Mi amigo Te mando un saludo Para los que no sepan Quien es Rombix Es el que Es administrador Oficial De mi grupo De Telegram Y si no es que Uno de mis Mejores amigos Como pueden ver Trae un BMW M2 Algo Particular Ya que es un diseño Que si no me equivoco Él lo hizo Y pues Eso es lo que me gusta A mi Más que nada Que acopien diseños Me gusta que sean ingeniosos Y que cada vez creen Un diseño nuevo En este caso Sus rincitos Me parece que están Bastante facheros Yo sinceramente Le quitaría Esas letras De Mustang En las ruedas Lo que sí me gusta Es el diseño De mitad de colores Y así Trae techito negro Alerón facha Trae su placa De Rombix Ah Si pueden ver Ahorita les voy a hacer Un zoom Si pueden ver ahí Trae unas Arriba de los escapes Trae unas flamas Eso está bastante chido De la Rifaste Rombix Aquí en las rayas No había visto Que la división La trae como Las líneas De BMW Azul Azul marino Y rojo Bastante fachero Mi amigo Rombix Te felicito Y pues Te vamos a dar Una calificación De 9 Bueno Aquí viene un Mustang Que nos encontramos Ahorita por carretera Señor Daniel Le mando un saludazo Y pues Vemos que nos trae Aquí su Mustang La primera cosa Que ya le vi Y le voy a recalcar A ti Y a todos Es de que No hagan eso Con el White Body Banda Si van a poner White Body A sus carros Mínimo Ensánchenle las llantas Para que se vea chido No hagan estas mamadas Que parece un pinche Carro Hot Wheel De juguete Bueno Dejemos de lado eso Y pensemos Que está ensanchado El color Me parece una brutalidad Está bastante chingón No muy usado Pero muy bueno En medio Tiene unas franjas blancas A los costados Tiene unas negras Y pues No me gusta bastante Están muy anchas Al lado Me gustaría Que nada más Dijera Lo que dice En medio de No sé que dice Pero Es eso blanco Con la letra B Y luego Que dijera Lo del INE Pen Sol Eso está bastante bien Esto Lo que les decía De los rines negros Es que no me gusta Que estén Totalmente negros Porque luego No sé ni qué Qué tipo de rines son A este le vamos a dar Un 7 De calificación Sinceramente No Para que les voy a mentir No me gustó el carro Sinceramente Vino el señor Taco Padre Y pues ya vi El loguito de aquí Ya me gustó Ya me agradó Un Chitaco Les digo que Cada mamada Con la que se sale Bueno no No mamada Pero un diseño Perrón amigos Esto es el diseño De los que les hablo Diseños ingenios Bueno ya de De principio Vemos que trae Ahí el loguito De Mopar Para los que no sepan A mi Shadow GTS Le puse el logo De Mopar Porque pertenece A la familia De los Mopar Y pues Aquí vemos Que le ha hecho El logo de Instagram Se ve bastante Chingón Taco de Sainz Ahí vayan a seguirlo Se lo merece bastante Se la rifa bien Color base del carro Un rojo Bastante chulo Un rojo brillante Rojo dulce Con tonos amarillos De Y contornos negros Que dice Mopar Abajo dice SRT10 Que significa Que el Viper Tiene 10 cilindros Ahí dice Viper Mopar ACR Y Dodge Me gusta Me gusta Que tiene la fibra Muy bien hecha Que tenga Aquí esas rayitas blancas Que tenga Ahí el motor El logo De Dodge O del Viper Se lo quiso hacer Y le salió bastante bien Aquí tiene unos Canards Y tiene un lip Con sujetadores Los rines Están bastante chidos Me agradan bastante Y pues El aleroncito Está bastante chido Acá atrás dice Design By Taco Padre ACR Y Viper A este sinceramente Porque se la rifó El pinche taco Es ingenioso Nuevo diseño Y luego es Mopar Le vamos a dar un 10 Al señor taco Señor Jant Vamos a empezar Con usted Le mando un saludazo Y pues vemos Que Ay Güey Vemos que trae Un poderoso Skyline GTR Hasta el piso Unos rinecillos Bastante chulos El color Me gusta Me agrada No mames Está bien Pinche hecho Este carro Estos de los carros Que yo les digo Que copian El diseño Pero lo copian A otro nivel O sea Lo copian Lo más original Que se puede Y bastante bien Ay Este es un candidato A los que puede ganar No les miento Ahí trae Lobo de Nissan Skyline Nismo GTR V-Spec 2 Bastante chulo Y no se diga De acá del motor Banda Ahí trae La admisión Acá lo de los escapes El radiador Ahí tiene Sus ¿Cómo se llama? Sus líneas de nitro Acá estas son Las de batería Si no me equivoco Está bastante bien Hecho este carro Ahí está Ahí en la tapa De puntería Es roja Dice Nissan V-Spec 2 Bastante chulo El carro Me agrada bastante A este le vamos a dar Un 9.5 Se lo merece bastante Me gusta mucho el carro Aquí Ay cabrón Ya se pasó Bueno Viene llegando aquí El buen Oscar God Y Me doy cuenta Que trae Auto Perroncísimo Auto que no muchos diseñan Pero Queda bastante bien Ya de primeras Vamos otra vez A lo del White Body No lo ensanchó Ignoremos eso ya Aquí vemos Aquí vemos que trae Un cofre En fibra de carbono Con la leyenda De Samurai El color del carro Me gusta bastante Es un blanco No tan brillante Pegándole casi Como gris Pero Me refiero a que No deslumbra mucho Me agrada bastante Ese diseño Que le ha hecho Está bastante chido Y no les miento Es uno de los candidatos También a ganar Los rines Me agradan Me gustaría un poquito más Si estuviera más alto Y ensanchadito Acá atrás Definitivamente Si le hace falta Algunos viniles Para que no deslumbre mucho Y pues Aquí El pollito dice Saludos mamá Estoy en un video Saludos a la mamá Del señor pollito Por si veo el video Bueno Tiene sirenas Tiene Pues Ahí en lip Me gusta bastante Este carro Este carro Le vamos a dar Un poderoso 9 No 9 9 4 Si 9 4 Esta Osea Esta bastante Perrón Me gusta mucho Bien Señor Peter Parker Bueno Vamos a ver Trae un Skyline Ahí Vemos Que trae Diseño de motor Bastante chulo Pero le hace falta Un poquito más de partes Pero se aprecia El esfuerzo Acá Trae El Toldo negro Con la leyenda De Nissan Acá Trae Bastantes Este Bastantes Leyendas De Garrett Yokohama Recaro Unless Katunech Exhaust Drift Motul Nissan Racing Nismo ISR Y La bandera japonesa Los rines Me gustan bastante Ya que No son Rines comunes De ver Y el colorcito Y el colorcito También Está bastante Fachero Naranjita Locochón Acá si le fallaste Un poco Con las Las letras De Skyline Falcon Y Irelia El alegrón Si me gusta Y el difusor Está bastante chulo Este yo creo Que le vamos a dar Un 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 8.5 La verdad Si me gustó Bastante Bueno Viene llegando El señor David Y pues Trae su Golf R Vamos a ver Que tiene Trae los mismos Rines Que el No 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 Son los mismos No son los mismos Bueno Vemos que aquí Trae la La bandera Como de Alemania O algo así Aquí arriba Dice GL Motors Trae Trae sirena Aquí trae El logo De Dynamic Edge GL Motors Hancock Edge Dynamic Dynamic Trae un chingo De mamadas Pero me gusta Bastante el color Base del carro Que si no me equivoco Es gris Y pues Con el detalle De rojo Y negro Le queda bastante bien Acá trae Más leyendas Que ya las leí Acá dice GTI Acá atrás Dice GTI Que el loguito Me gusta bastante Pero no me gusta Que esté ahí Estaría más perro Ahí por donde Está Dynamo O que lo ponga Como el GTI MK8 Edge Atrás en el difusor Le puso una línea Rojita Se rifó Con esa línea Ay cabrón Aquí está Como que muy No sé Qué pedo Pero vamos a ver Si de este lado También Como que está Muy bajo De acá De este lado Y se come La llanta Bastante Esos guys No paran De jugar Y pues Le vamos a dar Un 9-3 La neta Me gustó Bastante Señor XD Me vale verga Su nombre Vamos a empezar Ay cabrón Vamos a empezar Aquí con su motor La neta Se ve muy negro Le pido Que sea más claro Por favor Y pues Vamos a empezar Acá Nissan Toyota Brombo Brombo Es la marca china De Brembo ¿No? Está bastante chido Que tenga este Whitebody Señor No avance No sea mamón No va a atropellar Bueno Trae un whitebody Que me gustaría Que estuviera Ensanchadito Que de todas maneras No se ve mal Así Las llantas Inclinadas Pero Estaría mejor Ensanchadito Y con las llantas Firmes Catra Supreme Cinemax Y más mamadas Está bastante chido Me agradece Ese tipo de Ese tipo de diseño Azul Este Negro Y con más cosas Está bastante chido Me gustan los rines Y luego Pues No se alcanza a ver muy bien Pero trae letras azules Me gusta bastante Este Skyline Pero le vamos a dar Un 8-7 Está bastante 8-9 Calificación Del Skyline Bueno Viene el señor Santiago En un carro Que si no me equivoco Es un Lexus Muy poco visto Aquí en lo que es Las calificandos Autos de subs De hecho Es el carro Que es No No es muy común Que lo usen Solo a los que Pues más o menos Ahí les Les llama la atención Y saben El tipo de carro Que es A mi en lo personal Si me gusta Pero Como que no me gusta Siento que está muy tosco Muy ancho Y pues Acá atrás Trae su difusor Trae salidas Como las trae Lexus Pues ahí trae su placa Acá trae su diseñito Los rines Me gustaría Que hubieran sido Unos grisecitos La línea blanca Le va bastante bien Y pues El diseño Del señor Luffy Me gusta Este carro Le vamos a dar Un 8-5 Bueno Un 9-9 El pollito Bueno Empezamos aquí Con su diseño Ese ya está Bastante quemado Lo tiene Si no me equivoco Un Sirocco Que hizo Taco Padre Y Pero el primerito Primerito Si no me equivoco Fue El Porsche De mi amigo Jerza El diseño El diseño Está muy quemado Pero aún así No quita lo chingón Que se ve en este 4 Más cremosidad WTF Bueno dice Kinder Ahí la fascia Me gusta que esté Rojita abajo O sea Es lo típico De un diseño De Kinder Nada más Que le agregaron Eso de más cremosidad Se escucha algo raro Pero bueno Está bastante fachero Este M4 Los rines Me gustan Eso sí Están chidos De color Pues Se podrían Bajar un poquito Más de tonalidad Así como este Plateado del carro Pero no le quita Lo hermoso Que está El crinchi carro Vamos a crear Un screenshot Para ver si lo ponemos De miniatura Bueno ahora sí Le vamos a dar Un 9.6 Al poderoso Este Está quemado Le vamos a dar Un 9.6 Al Este M4 Del buen pollito Y pues vamos a ir Acá con la banda Vamos a De hecho ya se formaron Para lo que es la miniatura Vamos a ver si Ah que buen drift Me aventé Bueno pues vamos a Vamos a sacar La miniatura Y pues En lo que la sacamos Voy eligiendo El ganador Así que pues Ahorita les digo Quien fue el ganador De los 500 mil Pesotes aquí en el juego Listo banda Ya los estuve formando Y pues Se salieron Dos que tres carros Que alguno de ellos Era el ganador Pero Pues el ganador En esta ocasión Se lo está llevando En lo que viene siendo El poderoso De los que Se les lleva El buen pollito La neta me gustó Un poquito más A pesar de que Es un diseño Que ya lo han hecho Bastantes personas Pero Aún así El buen pollito Se la rifó No sé si el diseño Se lo haya hecho El buen taco padre Pero por si se lo hizo Se lo rifó Y si lo hizo El buen pollito Muchas felicidades Así que pues Vamos a avisar Pollito Es el ganador Pollito fue el que Me gustó más De en realidad El que me gustó más Fue El este R34 De Yand Pero Pues se salió El pendejo Y por pendejo No le va a tocar Su dinero WTF Ese güey se está volteando Así que pues Vamos a hacerle La entrega Al buen pollito Aquí en En cámara Vamos a Traspasarle dinero Vamos a ver Si podemos Con el medio Milloncito Ahí está 500 mil Varos enviados Al buen Pollito Ahí está Ya dijo Que gracias De nuevo Y pues Un saludo A toda la bandera A todos los que están aquí Y pues Espero que les haya gustado El video gente Así que sin más Me despido de ustedes Yo soy EdwinMTR Y nos estaremos viendo En otro video banda Adiós Adiós